¿Qué pasa, parce? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hey, hermano, Sepi, gracias a Dios, todo bien, tanto tiempo. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo está todo? Todo en orden, todo muy bien. Acá recordando fechas importantes que vivimos por allá hace unos cuantos años, cuando éramos más jóvenes que ahora. Pues vamos lejando a esto. Esas concentraciones donde no me dejabas dormir, no las olvido. Y la verdad, si te soy honesto, yo disfruté más la remontada que la final. La remontada fue algo como un éxtasis, la verdad. Sigue Darwin, frena, 13 del área, llega el centro, atención, ahí está, gol. Gol, gol. Cuando llegó eso, me dijiste, puta, güey, si sacamos este, el otro va a estar muy fácil. Sí, ¿no? Cuando haces el segundo gol, mi pensamiento, recuerdo en ese momento, fue, ¿qué hicimos? Yo solo te empujaba y yo no me salía una palabra a la otra, solo te empujaba. La verdad es que se siente muy chingón recordar y me acuerdo antes de todo, cuando te dan la pelota, que me volteas a ver y ya, o sea, los dos sabíamos a dónde la ibas a tirar, a ponerlo. Y todos fueron hacia el otro lado y tú lo metiste donde solo tú y yo sabíamos. Esa corazonada de que cuando bota el balón y queda altita, yo dije, le rompió el arco, le rompió el arco cuando entra y escucho todo el corona. No, 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 fue algo impresionante. Sí, y el primer gol que haces, no sé, ¿cómo torciste el cuello? Pero hermano, o sea, era realmente esa charla que teníamos todo el tiempo, o sea, que estábamos en comunicación constante, que a veces hasta sin siquiera vernos, sabías a dónde la tenías que tirar o yo sabía a dónde te la tenía que regresar. Era esa conexión que platicábamos en la concentración, en los entrenamientos. No es fácil, siempre pienso y digo, no es fácil nosotros estar en un nivel muy alto por muchos torneos consecutivos. Porque si nos damos cuenta, fueron muchas las finales que perdimos de Liga, de CONCACA, para poder lograr esa tan ansiada tercera estrella, no cuarta. ¿Te acuerdas exactamente qué pasó ese 20 de mayo del 2012? ¿O qué es lo que más te acuerdas? Previo a la concentración, nosotros ya estábamos confiados. Siempre decíamos, ah, esto después de la semifinal como la ganamos ya es de nosotros. Confianza plena, una. Dos, la atmósfera que había en Torreón era de campeonato. No se veía otra cosa que campeonato. No, aparte, el gol que haces en Monterrey. ¿Te acuerdas cómo estabas así? Sangar. No, aparte, ya eras trompón y te dan en la boca para caer, para terminar de estar sangrando todo cuando sacas ese golazo. Pero lo que más me acuerdo es que cuando esa final en específico, cuando jugamos en Monterrey, como que teníamos otro aire, ¿no? Como que ya el peso de las perdidas no lo sentíamos en la espalda. Sí, ya era como eso de decir, pues güey, ya perdimos tres, cuatro, pues qué chingado vamos a hacer. Pues ya disfrutemos, disfrutemos de esta madre. Y creo que eso nos ayudó y nos liberó un chingo. Me acuerdo de la final de vuelta ya, cuando Agüel arrancó, me le queda a Luduene que mete el gol. Y también Santos está robando la pelota varias veces. Y otra vez arranca Carlos Darwin, ya dejó a dos en el camino, sigue Carlos Darwin en el segundo. ¡Duduene! 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 Pero no me acuerdo si después de esto tú metiste un gol y te lo anularon por faltas en cubo. Sí, 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 no, pero deja eso, cuando Aldo mete el gol, ay no, a sufrir otra, inevitablemente vienen esos recuerdos, ¿no? Que por ahí uno tiene que aprender a dejar esa energía, ese pensamiento negativo, pero en ese momento yo decía, no puede ser que nos vayan a empatar, no puede ser que nos vayan a empatar, no puede ser. Y te la pasas en esa incertidumbre, ¿no? Estuvo rico ese día. Para ti, ¿qué fue lo más emocionante en específico de ese torneo, hermano? Que nos mantuvimos casi todo el tiempo por encima, güey. Estuvimos muchos partidos, fuimos, creo que, no sé si estoy bien o no, pero fuimos el primer equipo o de los primeros equipos que fuimos líderes del torneo y terminamos siendo campeones, que muy pocos en México lo habían sido o hasta ese momento nadie. Siempre fuimos muy constantes, a pesar de que el maestro Galindo le mandamos un abrazo. Siempre estaba como buscando tener esas variantes en cada posición, ¿no? Porque a veces jugaba Hércules, a veces jugaba Suárez, a veces jugaba Lacha, a veces jugaba Osmar, a veces jugaba César. Entonces, en algunas posiciones mantenía esa competitividad y eso hacía que el grupo estuviera bien también. Jugaba Arón, jugaba Ovaloy, Rafa. Entonces teníamos un piso, la neta. Sí, a mí lo que más me marcó fue la tenacidad como nos levantábamos de esas finales perdidas, ¿sabes? Porque se puede decir que no, quedamos campeones, pero si te das cuenta, casi todos los que estábamos éramos los que habíamos perdido bastantes finales. Porque estabas tú, Osvaldo, Chato, Mares, Baloy, el Hacha. ¿El Guti estaba o no? El Guti, creo que Arce también estaba. ¿Rodo? El rodo, toda esa camada que habíamos caído muchas veces, nos pudimos levantar y la cereza del pastel para mí, para mí, fue el partido contra Tigre. Eso, cada vez que veo esos tres minutos, se me achina la piel. Y más con la que tuvo Lucas Lobos, que pegó en el palo, le devotó y después le quedó a Osvaldo. Mancilla, atención, la dejan pasar, la tiene Damián, le queda la zurda, el centro, el centro. ¡Oh, palo, palo! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¡Espantan en el área de Santos! No puede ser, Luquita. Pero si te acuerdas, fue desde antes. ¿Te acuerdas que perdimos la final contra Monterrey en casa? Sí. Sí fue esa que perdimos de con Cachantes, ¿no? Sí, sí. Y te acuerdas, me acuerdo perfecto que Héctor López, el Totó, al final en la charla, ya que terminamos del partido, y al día siguiente la charla dice, tenemos un mes para la revancha, porque justo terminó y luego empezaba la liguilla. La liguilla. En un mes, y en un mes tenemos la revancha y tenemos que estar con todo. Y ese día del partido contra Tigres, estamos perdiendo ese servicio. No, no puede ser otra vez. Fue algo que en lo personal van a pasar los años y cada vez que vea esos dos minutos, tres minutos, mi sentir, mi corazón se va a acelerar, porque fue algo realmente hermoso. Y haber compartido tanto contigo, la verdad, no sé cuántos goles marcamos combinados, pero esa conexión no la había tenido, ni he vuelto a tener una conexión así en la cancha como la que teníamos. Creo que fue algo especial. Y aparte estábamos rodeados de pura pinche figura. ¿Qué más podíamos saber? Me acuerdo una vez que nos agarró el chato, Rodríguez. Sí. El cabrón es, a ver, les vamos a quitar toda la responsabilidad defensiva, vengan. Pero cuando se las demos, queremos que marquen diferencia allá adelante y que metan goles y la madre. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El cabrón es el chatito. Un tiempo, pues, como en todo, que se estaba pasando por un bachecito y que no salían las cosas, de que no hacían goles. Y me acuerdo tanto que me dijo, especialmente a mí, negro, ven para acá. Mira, para adelante vas a hacer lo que quieras. No te voy a molestar para que detiendas, pero para adelante quiero que agarres el balón y empieces a hacer goles. Dicho eso, me acuerdo tanto que en esa liguilla le marqué cuatro goles a Chiapas. A Chiapas. Después. Pero es que todos los partidos fueron así, güey. Sí, sí, sí. Contra Chiapas estuvo muy bueno. Que ganamos 4-3. 4-3 allá. 4-3 allá, que metí el gol en el último minuto. Sí. Y después ellos nos empiezan, nos empiezan así. A ese cual lo me acuerdo perfecto porque yo estaba a la banca así y ya me habían sacado, güey. Aparte, te la dan y ya sabes que vas a ir para allá y te vas a ir por la banda, güey. Y como que vas a tirar centro y empagó. Me acuerdo perfecto, güey. No me acuerdo quién me dijo. Es que donde te lo hubieras comido te hubiera, porque no sé quién estaba. Estaba alguien al beso. Al beso. Pero sí, fue algo muy bonito, la verdad. Y ese 2012 va a quedar para la eternidad en la mente. 20 de mayo fue cuando levantamos el campeonato, pero el 21. También estuvo muy sabroso ese día del desfile, ese día del desfile. Uy, todavía siento el solazo acá, ¿viste? Acá. Creo que ese día es el día que más cerveza he tomado en mi vida, güey. Uy, sí, no, pues con esa desidratada. Con ese calor. Con ese calor. Con ese calor, pero ese día, en lo personal, yo sentía que nunca iba a ser campeón, mano. Porque en Colombia, en el 2006, había perdido una final. Después de perder tantas finales, yo dije, uy, no, ¿cómo así? Tengo la sal. Pero aparte, la que habíamos perdido también en Toluca. ¿En Toluca? No, no. O sea. Como jugamos, como dominamos, dos penales de ventaja y perderla. Yo decía, uy, no, yo no voy a ser campeón nunca. ¿Qué traigo en la espalda, mano? Sí, sí. La verdad es que llegas a pensar eso, porque yo también había estado en otros tipos y me había tocado salir campeón una vez con Santos. Y el momento para toda la vida. Aquí se vive en este instante. Santos Laguna de Torreones, campeón de... Pero, güey, quiero jugar, quiero ganar una final jugando. Tengo que ganar una final estando ahí. Claro. Y también fue como esa recompensa a todo el trabajo, güey. Sí, sí, sí. Eso es la descripción, ¿no? Recompensa a todo el trabajo, el esfuerzo y el deseo que nunca se nos cayó de querer levantar una copa. Aparte, la gente siempre estuvo como ahí al pie del cañón. O sea, ¿sabían que estábamos peleando otra vez por estar en la final y se metían, se subían al barco? Mucha gente que yo me encuentro en todos lados me decía, uy, ese Santos de Oribe, ese Santos de Lacha, tú, Evozo. Porque es que teníamos demasiado. Yo me acuerdo que hubo un momento en que en la cancha estábamos tú, el Chucho que en paz descanse, y yo, y afuera estaba el Hacha, estaba Bozo, estaba el Loro, estaba el Arce. ¿Ah? El Pony. El Pony. El Pony que le mandó un abrazo a ese viejito, como le digo yo, de cariño. Ese viejito que le pegaba sapi a uno duro. Ese viejito gruñón. Sí, viejito gruñón. Entonces, hubo un momento en que estuvimos todos, o sea, mucha, mucha, mucha calidad. Y cuando estás con gente de mucha calidad, lo seguro es de que lo que tú haces salga más a flote. Yo, te digo, yo aprendí mucho de Ludueña también. Uy, Ludueña tenía una visión impresionante. Algo único que no le puedo aprender a robar balones con el Chato, porque ahí no me daba. Ahora pienso, y todo ese extra que en lo personal tú das, es de acá. Porque cuando me dan el balón para adelante, sí. Pero cuando yo veía el balón lejos, como que las piernas me pesaban. Cuando tocaba correr para atrás, yo, ay, las piernas me pesan. Pero en ese instante que me llegaba el balón, como que reaccionaban. Pero no, hermano. Momentos muy hermosos con Santos. Muy, muy. Sí, la verdad es que el equipo, la institución, es algo que ha ido creciendo. Y nos tocó una época donde, como tú lo dijiste, o sea, estábamos siempre compitiendo por las finales y en los primeros lugares. Entonces, eso creo que te llena. Te llena muchísimo porque se ve reflejado, pues, el granito de arena que tú ponías. Y da un chingo de gusto ver gente por todo el país, en Estados Unidos también, con la playera del Santos. No, y a mí me ha tocado acá en Houston. Demasiada gente, demasiada gente que me dice, Ey, ¿cuándo vas a regresar al Santos? Mira, fírmame esta playera. El equipo que ustedes tenían jugaba de memoria. Entonces, todo eso es gratificante, ¿no? Si antes de que hiciste algo bueno. Porque siempre que recuerdo... Yo todos los recuerdos que tengo en Santos son de mucha calidad, muy buenos. Primordialmente porque... Que nos regresen, ¿qué te parece? Yo me mantengo bien, estoy en forma, estoy entrenando. Me desretiro, dijo un amigo mío. Me descojélo. Siempre fiel a los valores que me hicieron querer el fútbol, que me hicieron soñar que se podía. Entonces, este es agradecimiento para el Santos. Sí, yo también, ¿no? Por ahí no fue el equipo que me formó desde pequeño, pero sí el equipo que me hizo madurar con los profesores que tuve en ese momento. Para mí, Romano, el maestro, que también le mando un saludo, que sabe que lo estimo mucho. El travieso, que les gustaba gente así, ¿no? Con técnica, con descaro, a la hora de encarar que potenciaron lo que ya tenía yo. Entonces, para mí, Santos hizo eso, ¿no? Potencializar mi trabajo. Me hizo ir cinco años en Dios a la selección. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con esa institución y siempre a decirle lo mejor? Qué bueno, Romano, qué bueno. Así es esto, estar agradecido con las cosas que te pasan en la vida. Y creo que eso se va recompensando. Entonces, agradeces tú por que estuviste. Y luego viene alguien más que te agradece porque en ese momento le ayudaste, o porque le alegraste el día con un gol, o por cualquier situación. Pero eso es lo que te deja el fútbol. El agradecimiento. El agradecimiento y esos grandes momentos que viviste, ¿no? Esos momentos. Era buena para jugar, para el relajo, para todo. No, 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 no. Se me quedaron muchas, muchas cosas pegadas de todas las cosas que hacían. Ahí a mí, a mí, a veces los molesto con el Darwin. Y eso es lo bonito de eso, ¿no, hermano? Me da alegría que por tu carrera, por todo lo que hiciste, y que ahora estés feliz, es lo primordial, ¿no? Feliz con la familia, que los disfrutes, porque muchas veces ya te falta eso, ¿no? Te falta estar, compartir con ellos. Y ahora que lo puedes hacer, disfrútalo al mar. Santos, yo sé que Santos tiene algo para ti ahí. Muy pronto lo va a revelar. Gracias, hermano, muchas gracias. Y deseo todo corazón que hoy te vaya muy bien en el partido. Y lo que te resta de carrera, que tienen muchos años hasta los 40, por favor. No, tampoco, hermano. Te voy a ir a visitar. Dale, dale, viejo. ¿Qué más vas a hacer? Bueno, pues, sí, entonces sí. Qué gusto saludarte, hermano. Qué gusto recordar esos grandes momentos, esas maravillosas anécdotas. Y como siempre, güey, qué chingón que te va muy bien. Y sabes que te decía lo mejor. Sí, hermano, gracias, igual. Un placer haber rememorado esos tiempos, esas vivencias que tuvimos juntos, que tuvimos con el Santos. Y sabes que siempre te voy a desear lo mejor. Siempre voy a querer que disfrutes lo que haces, lo que hablábamos. El día que te toque salir, que sea porque quieres disfrutar a la familia y que lo vivas con la mayor intensidad ahora que puedes, hermano. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santos de la Laguna! ¡Ah, no manches! ¡Eh, pero yo casi ni salgo! Yo no, nomás sale mi mano y la bandera, no alcancé a meter mi caja. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ya van a entregar el trofeo! Pero cuando yo quise, no me pude pasar al otro lado, yo que ahí nomás como... Casi siempre que suben la foto, nomás sale mi mano y la bandera. Pero impresionante, impresionante.